Dios los bendiga mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio, bienvenidos a Un Momento con Dios, nos corresponde el capítulo 7 del libro de Eclesiastes, dice así Mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el del nacimiento Mejor es ir a casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón Mejor es el pesar que la risa, porque con tristeza del rostro se enmendará el corazón El corazón de los sabios está en la casa de luto, más el corazón de los insensatos en la casa del que hay alegría Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla Y también esto es vanidad, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él Todo esto he visto en los días de mi vanidad Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano Porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una ciudad Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, y nunca peque Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo Seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón Y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes Y sus manos ligaduras El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso He aquí que esto he hallado, dice el predicador Pesando las cosas una por una para hallar la razón Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra Un hombre entre mil he hallado Pero mujer entre todas estas, nunca hallé He aquí solamente esto he hallado Que Dios hizo al hombre recto Pero ellos buscaron muchas perversiones Terrible esta parte, esta porción que escribió aquí el rey Salomón Y él está haciendo siempre comparaciones Y que nosotros podemos tomar realmente varias de estas Nos habla desde el principio que es mejor la buena fama que el buen ungüento Realmente el nombre que nosotros forjemos De nosotros mismos va a prevalecer incluso después de nosotros Sea bueno o sea malo Vamos a poder heredar nuestro nombre a nuestras siguientes generaciones Sea bueno o sea malo Debemos entender que si nosotros hacemos un buen nombre Heredamos pues ese buen nombre a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos Un nombre que ellos puedan levantar su cabeza en alto Y no agacharla Y decir no quiero haber sido hijo de él Por eso nos habla aquí que la buena fama es mejor que el buen ungüento El ungüento va a servir para aliviar dolores Pero cuando el dolor es ocasionado por el mal nombre que yo hice O que me dejaron heredado No se va a quitar ese dolor Por eso nosotros debemos cuidar nuestra vida Y cuidar nuestro testimonio Y como cristianos entendemos también que el testimonio no es solo para nosotros Para nuestro propio nombre Si no estamos dañando o favoreciendo la obra de Cristo Porque si nuestro testimonio es malo Van a hablar mal de la obra Y si es bueno pues la gloria es para Dios Eso lo tenemos que entender y practicar Dice mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete Cuando nosotros acompañamos a una persona que está en fiesta Que está alegre en su corazón Que está celebrando Pues está pendiente a él de quienes llegaron Y feliz por quienes comparten su alegría Pero cuando nosotros acompañamos al que está en luto Como dice aquí va a guardar en su corazón Que en el día difícil nosotros lo acompañamos Que en el día que más necesitó estuvimos nosotros con ellos Por eso nos dice aquí Lo pondrá en su corazón Tenemos que entender que vamos a compartir con las personas No es solo compromisos sociales Que digamos nosotros Ay no solo me quitan mi tiempo No La palabra nos insta a que nos alegremos con los que se alegran Y que lloremos con los que lloran Sin embargo mejor es Si nos toca escoger La casa de luto que la del banquete Porque así como a otras personas les alegra O guardan en su corazón que nosotros los acompañemos También nosotros Cuando nosotros invitamos ya sea para algo alegre o algo triste Ya sea para celebración o para luto También nos agrada que nos acompañen Por eso si nosotros acostumbramos a acompañar Pues nos van a acompañar Pero si no acostumbramos a acompañar No va a haber quien nos acompaña Y no vamos a poder estarnos quejando también Pues aquí hay varios consejos que nosotros podemos encontrar En todo este capítulo Y que es bueno que nosotros los analicemos Los tomemos Y tomemos lo que el Señor nos dé para cada uno Son diferentes Nos habla aquí En el 5 Mejor es oír la reprensión del sabio Que la canción de los necios Porque la risa del necio Es como el estrépito de los espinos debajo de la olla Y también esto es vanidad El pensar Bueno no me va a gustar más oír cantar O oírle reír Que oír que me estén regañando Pues definitivamente Sin embargo Si la reprensión que nos están dando Viene con palabra de sabiduría Viene con el amor del Señor Es mejor recibirla aunque nos duela Es mejor reconocer lo que hicimos Que nos estén alabando Y solo estemos camino a la perdición Mejor es que nos digan En el tiempo estás haciendo esto mal Entonces podemos enlundar nuestro camino Esto es algo que tenemos que comprender también Así tiene que ser Hacer las cosas bien Poner atención a la reprensión No creamos que el que nos reprende Solo nos está criticando No Tomémoslo para bien Si nos están diciendo algo Aun cuando en su corazón La idea hubiera sido criticarnos Nosotros tomémoslo bien Bueno nos está diciendo Que esto no está bien Analicémoslo Porque estamos forjando una vida Para la honra y la gloria de Dios Y si solo nos están alabando Solo estamos escuchando risa Como dice aquí Pero del necio Pues va a ser solo algo molesto Pero no nos edifica Busquemos lo que es de edificación Así que analicemos cada uno Y tomemos para nosotros El consejo que sea para nosotros El consejo que Dios nos dé para nosotros Hay consejos específicos Y siempre está comparando el un lado y el otro lado Veámoslos Y tomémoslos Porque aun cuando sea esto La experiencia Y los insabores que la vida Le había ofrecido Al rey Salomón Por su mala acción Por haberse alejado de Dios De todos modos Si está aquí en la palabra de Dios Es porque es para edificación Y para que nosotros entendamos No son simplemente los lamentos del rey Para él posiblemente Pero si están aquí Es porque es palabra de Dios para nosotros Y trae consejo para nosotros Así que tenemos que tomarlo Y obedecerlo Porque el consejo Hay que hacerle caso La palabra dice En la multitud de consejos hay Sabiduría Así que vamos a platicar con el Señor Vamos a leer de nuevo el capítulo Tomemos lo que hay para nosotros Y alabemos y glorifiquemos El nombre de Dios Bendigámoslo Y pasemos un buen momento con Dios Platicando con nuestro Padre Vamos hermanos Que el Señor los bendiga